Bueno, gente del programa que vale, Tony Tasty aquí, dando sus impresiones de la lucha. Bueno, yo vine hoy con la esperanza de rodar el espartano y lo logré, con un sabroso movimiento. Bueno, no tan sabroso, pero sí devastador, porque le rompí un tubo de luz en el frente, como todo un campeón. Y hablando de campeones, hoy también se coronó Doctor Fusión, y estoy muy, pero muy, 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 muy ansioso de enfrentarme a él. Esa es mi nueva meta. Así que Doctor Fusión, prepárate para sentir la tosura de Tony Tasty.